Sí, la verdad que sí, muy contento. Se dio un fin de semana excelente para nosotros desde el inicio. Anduvimos muy bien, muy firmes. Tenía un gran auto, tanto en lo seco como con pista húmeda. Así que bueno, en la final también muy peleado. Pudimos hacer una pequeña luz que me permitió estar tranquilo en la recta, que no agarraron mi succión. Así que bueno, aferrarnos la punta hasta el final después y se nos dio por suerte. Bueno, hay que tener nervios de acero porque tanto Calvani como Aymar lo buscaron en Titano hasta el final. Sí, la verdad que sí, venían muy cerca, por ahí se me arrimaban demasiado en la recta. Pero bueno, yo estaba concentrado en mejorar cada vuelta mi tiempo y tratar de sacar el máximo provecho del auto y por suerte se nos dio. Correr tanto tiempo en otra categoría y por ahí no lograr nada. Y arrancaron en categoría este año, debutar y salir campeón. Bueno, no te cuento lo que se siente. Un año que realmente ha sido redondito para vos. Has tenido mucha suerte, más de una vez en algunos casos. El equipo ha trabajado muy bien también, porque no es cuestión solamente de suerte. No, 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 no. La suerte es un factor muy importante, pero hay que acompañarla. Así que bueno, la hemos acompañado bien, se ve porque bueno, nos toca el 1. Bueno, ¿el año que viene se pinta el 1? Sí, 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 sí. Seguimos en pista. Es una categoría muy linda, creo que usamos muchos autos, el año que viene va a haber más. Y creo que el ambiente en sí es muy bueno. Eso es lo que más te tira salir corriendo, no es que te va a haber una gente muy buena. Todos compañeros y eso es lo que te tira por ese lado. ¡Suscríbete al canal!